...feliz y uno siente que un libro a veces es como, no sé si el cierre, pero es un lindo moño para una etapa que un poco tiene que ver con este libro. Este libro es el producto de un trabajo de investigación pero también el producto de la observación del trabajo cotidiano y de la experiencia y a veces poder compartirlo, que es un poco lo que hace más rico al trabajo, está bueno. Seguro. ¿Cómo se llama el libro y sobre qué trata el libro? El libro se llama Padres e hijos caminando juntos, es un libro pensado para que lo lean los papás o bueno, personas que trabajan con padres y trata sobre, está digamos redactado en forma de preguntas que tienen que ver con lo que nos podemos preguntar como padres. En la cotidianeidad. En la cotidianeidad, referida a la educación de nuestros hijos puntualmente. Por ejemplo. Por ejemplo, por qué educar la sexualidad, por ejemplo, si somos jerárquicamente superiores a nuestros hijos, por ejemplo, cuestiones así. La idea un poco es preguntárnosla, pensarla y después leer algunas propuestas que son las respuestas que yo doy en principio y que doy ahora y que tal vez dentro de unos años o después de más trabajo o de más investigación o de más estudio puedan enriquecerse más esas respuestas. Claro, esto no significa que todos tomen la respuesta. Son lineamientos. Claro, porque lo pensé así al libro, no como un libro de recetas porque eso hay mucho. Es decir, hay muchos libros que son como recetas para papás. Como pasos que tenemos que hacer los padres o ciertas conductas que debemos tener para que nuestro hijo logre tal cosa. Y en realidad no está mal y eso es muy valioso y muy rico en algunas situaciones, pero yo quería hacer un libro que tenga que ver con que los papás nos pongamos a pensar en lo que estamos haciendo cuando educamos. No en bajadas de líneas, por decirlo de algún modo, sobre qué hay que hacer. Claro que hay algunos que hay que hacer que se derivan de esas preguntas y de la propuesta de respuesta del libro. Imagino que para todo ese trabajo de investigación hubo lectura de múltiples autores. Claro, en realidad yo hice una tesis que se llama Pedagogía Familiar y que es una tesis doctoral, lo que demandó muchísima lectura y muchísimo tiempo. Y muchos años. Y muchos años. Y esto es como si fuese una parte de la tesis o un derivado, mejor dicho, de la tesis, redactado en lenguaje más cotidiano. Bien. ¿Es tu primer libro? Sí. Bueno, en realidad es paralelo con otro. Pero este es para padres y el otro es para profesionales. Y en realidad el otro lo edita en una editorial en Buenos Aires. Va dirigido a otro tipo de público. Bien. Este tiene que ver con las preguntas frecuentes y de lectura fácil, ágil, rápida. Por lo menos es el intento. Ojalá que sea así. Ojalá que sea un libro de lectura fluida y que nos llegue o nos invita a nosotros mismos a preguntarnos. Esa era la búsqueda. Vamos a ver si lo logramos. Seguro que sí. Bueno, se presenta el sábado que viene. Sí, el sábado a las 18. En el marco del sexto encuentro del libro y la cultura hay otras presentaciones. Y bueno, a las 18 presentamos este libro. ¿Y la distribución cómo será? Bueno, el día de la presentación del libro va a haber obras para distribuir. Luego se van a dar a las instituciones educativas. Y por lo que pude hablar algunas palabras en el municipio, en la biblioteca, posiblemente que sea la otra fuente, digamos, para conseguir el libro. Para conseguir el libro. ¿Hay determinada cantidad de ejemplares que ha impreso la municipalidad? Sí, pero hay. Hay, hay una buena cantidad. Hay 500. Hay 500. Bien. ¿Estás feliz con esto? Vamos a saciar. Las necesidades con 500. ¿Estás feliz? Sí. Sí. Es lo que yo te decía antes. Me parece que mi papá siempre me dijo que al conocimiento hay que sociabilizarlo. En otras palabras, pero básicamente es esa la idea. Yo creo que he aprendido algo. No es que sepan mucho más que nadie, para nada. Pero claro que del trabajo diario con padres y con niños, por supuesto que uno aprende. Y de todo un trabajo de investigación sobre el tema, también uno aprende. Entonces, una tesis sirve para tener un título. Pero si queda en una biblioteca, es como que pierde sentido. No le ayuda a nadie. Ni más que a mí, a las personas que puedan ir cruzándose en mi camino. En cambio, al convertirse en libro, yo no sé si puede ayudar o no, más o menos. Pero esperemos que, aunque sea a algunas personas, le pueda generar algún tipo de cambio positivo, por supuesto. Seguro. Bueno, y vamos a estar acompañándote el sábado que viene a las 18, en la presentación de este libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!